Hola amigos, vamos a conectar un Key Pro a un teléfono celular. ¿Listo? Recuerden que el Key Pro tiene el botón de inicio acá arriba y su perilla multifunción que también es un botón. Vamos a presionar el botón de inicio hasta que veamos azul y rojo que es el testigo visual de que el Bluetooth está abierto. Ya una vez tengamos el testigo visual de Bluetooth abierto vamos al Bluetooth celular y lo conectamos. Voy a presionar el botón de inicio hasta que quede Bluetooth abierto. Nos soltamos hasta que veamos la luz roja. ¿Correcto? Ahí quedó azul y rojo, quiere decir que su Bluetooth está abierto. Vamos a ir al celular, vamos a ir a la configuración de Bluetooth. Y acá abajo me debe aparecer como Key Pro que se llama la referencia. Aún no aparece, un segundito. ¿Listo? Aquí ya me apareció abajo Key Pro. Le vamos a dar conectar. Y siempre debemos asegurarnos que cuando quede conectado, quede conectado audio multimedia y audio del teléfono. Para hacer una prueba ya podemos ir de pronto a la música. Y le damos a una canción Play. Lo que yo sugiero siempre es subirle todo el volumen al celular y manejarlo desde el intercomunicador. Aquí ya puedo darle pausa desde el celular, desde el intercomunicador. Puedo volverle a reproducir desde el mismo intercomunicador. Puedo adelantar la canción, girando hacia el sentido de las manillas del reloj y girando en sentido contrario, la devolvemos. Si mantenemos sostenido, subimos volumen. Y si mantenemos sostenido hacia abajo, lo vamos a reducir. Pause el mismo botón. ¡Gracias!